Las alarmas comunitarias están pensadas con una base de organización de los vecinos y la verdad que han dado buenos resultados. Evidentemente es una ausencia del Estado, porque cuando los vecinos se organizan con alarmas comunitarias es porque hay dispositivos de seguridad que no están funcionando. Las alarmas son un dispositivo que no es nuevo, que tiene una eficacia aprobada y que desde hace unos años, por ejemplo, hay una ordenanza que los incorpora de varios años atrás como la creación, pero además de hace pocos años a que el sistema, digamos, la conexión eléctrica sea en el tendido de alumbrado público y que esté legalizado para que también operen empresas. Pero lo que falta es la conexión con el 911. ¿Por qué falta esa conexión? Porque depende, cuando se dispara una alarma comunitaria, depende de que algún vecino llame al 911. Exactamente. Entonces nosotros lo que queremos con esto es que se incorpore esa mirada, que no sea la decisión del vecino, sino que cómo funcionan. Estas son alarmas comunitarias. Las alarmas individuales funcionan y los domicilios están asociados al 911. Con mucho más razón tiene que ser una alarma comunitaria, que además tiene incorporado un barrio, que tiene incorporado manzanas de ese barrio con la organización de los vecinos. Además hay muchos barrios carenciados en donde el mismo Estado está poniendo estas alarmas. Exactamente. Digo, nosotros avanzamos en este sentido, como vos lo indicás, a partir que, bueno, votamos lo que significa una emergencia en seguridad, le dimos herramientas a la Intendenta para que pudiera disponer del dinero de los rossaninos en ese sentido. Ya la Intendenta anunció la incorporación, son casi 100 alarmas comunitarias en distintas zonas, sobre todo en lo que es la zona sur y una parte del sudoeste. Son pocas. Y vecinos que en el presupuesto participativo las han pedido. Exactamente, y muchos vecinos que ya las tenían por el presupuesto participativo. Entonces, no que ya las tenían, que ya las habían solicitado. A esto tenemos que sumar que va a haber más alarmas comunitarias y las que ya estaban, de muchos vecinos que, bueno, ya las tenían incorporadas y que no había un sistema, lo habían hecho por motus propios. Entonces, es un deber del Estado avanzar en este sentido.